El presidente nacional de Coparmex, José Medina Mora. Señor presidente, buenas noches. Muy buenas noches, Leonardo, qué gusto saludarte. ¿Qué tema comparte con el auditorio el día de hoy? Sí, pues justo, Leonardo, estamos reunidos en el Encuentro Nacional de Obispos y Empresarios en el ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara. Justo después de un año de que dos jesuitas fueran asesinados en la misión de Cerokawi y que a partir de eso se ha hecho este trabajo, primero de conciencia, de que esto que sucedió en la Sierra Tarahumara es algo que sucede en muchas partes del país todos los días. Y justo estamos dialogando, obispos y empresarios, para ver qué es lo que nos toca hacer desde la ciudadanía, independientemente de lo que le toca a las autoridades, que desde luego por mandato constitucional la seguridad le toca al Estado, la Constitución le reserva el monopolio del uso de la fuerza pública, de establecer leyes, de cobrar impuestos, pero pues claramente cuando el gobierno da un paso atrás es que permite que estas organizaciones que trabajan al margen de la ley, pues impongan su ley, lo hagan con violencia y impongan también el cobro de impuestos, que es el cobro de piso. Entonces el diálogo que estamos teniendo con los obispos es precisamente lo que nos toca hacer desde la ciudadanía para recuperar la seguridad, la justicia y la paz que tanto anhelamos. Y en donde se ha puesto sobre la mesa la necesidad de buscar el diálogo como herramienta para lograr recuperar esa seguridad, esa justicia y esa paz. El hecho de que no se hable de esta creciente inseguridad no resuelve el hecho de que se evada las cifras o se traten de interpretar diferentes no resuelve el que se recupere la paz. Y bueno, estaremos emitiendo un comunicado precisamente conjunto, obispos y empresarios, de qué es lo que vemos, que desde la sociedad civil, desde la ciudadanía podemos hacer en esta situación en donde ha habido esta creciente inseguridad. Hace unos días me hablaba usted, presidente, de la extorsión. Ayer salieron cifras de los homicidios. Pues junio ha sido el peor año, digo el peor mes en este año. Y veo efectivamente que el gobierno insiste en un tono, pues si no un festivo, sí por lo menos triunfalista en materia de seguridad, diciendo que la estrategia está dando resultados y perseverarán en ella, presidente. Sí, bueno, las cifras oficiales del Secretario de Seguridad Pública son muy claras. Esta es la administración con el mayor número de homicidios dolosos. Como sabes, Leonardo, hacemos una encuesta a las empresas socias de Coparmex. Se confirma el dato de que una de cada dos empresas ha sido víctima de un delito en los últimos 12 meses. En primera instancia sigue estando el robo de mercancías, sin embargo ya, en segundo lugar, ya está empatado tanto el robo de vehículo como la extorsión esta que ha crecido tremendamente y que incluye tanto la extorsión telefónica y por redes sociales como el cobro de piso y que pues esto va dañando precisamente al sector productivo. Son cifras oficiales y simplemente pues lo que queremos es a partir de esta realidad, hacer propuestas para mejorar la situación en la que estamos viviendo en el país. Porque tarde o temprano esto va a tener un impacto, supongo yo, en lo económico. Hoy veía indicadores de confianza empresarial. Parece que las cosas van mejorando, presidente. Sí, efectivamente, a pesar de la creciente inseguridad, el ánimo para invertir está creciendo. Es decir, las empresas se dan cuenta de las grandes oportunidades que hay a partir de la relocalización o near-shoring. Y que pues hay ese deseo de invertir y ese deseo está aumentando, lo cual es una buena noticia. No quiere decir que con esto ya esté resuelta la inseguridad. Simplemente es a pesar de la inseguridad, a pesar del aumento en los trámites burocráticos, a pesar del aumento en la corrupción, el ánimo para invertir está subiendo. Esa es la noticia positiva. Tenemos un gran país, a pesar de que en algunos casos nos empeñamos en obstaculizar su destino, presidente. Sí, sin duda, México es un gran país. Tenemos esta gran oportunidad, Leonardo, que es quizá una de las que se da cada 100 años con lo que viene con la relocalización o near-shoring. Más vale que la aprovechemos. Y claro, si pudiéramos resolver las cuestiones de Estado de Derecho, las cuestiones de inseguridad, tendríamos mucho más inversión. Se habla de que 35 mil millones de dólares que hubo el año pasado, que es un monto importante. Lo que no se habla es que pudo haber habido otros 35 mil millones de dólares que pueden llegar si resolvemos simplemente Estado de Derecho e inseguridad. Y más, nada más el paquete de chips. A Alemania le dieron 40 mil millones en una mano, ¿no? La de Intel, presidente. Exactamente. Y bueno, aquí vemos que por lo pronto, si bien es cierto que ya llegó esta inversión importantísima de Tesla, pues hay muchas inversiones que están por llegar, están detenidas simplemente preguntando si en México se cumple la ley, si en México vamos a cumplir lo que firmamos en los tratados de libre comercio. Y por eso es importante dar esa certeza jurídica y también el resolver la parte de inseguridad y entonces tendremos un desarrollo para el país que nos va a impulsar. Esa oportunidad que no debemos desaprovechar. Muy bien. Presidente, pues muy agradecido con usted, como todas las semanas. Sí, igual muy buenas noches y un saludo para todo tu audiencia. Gracias.